Sapa Peñal Allá para el compa Juan García El autor de esta chilena El autor de esta chilena El autor de esta chilena Y esto se llama Camino al Rancho Camino al Rancho Camino al Rancho Camino al Rancho Desde la Sierra Sur Todo mi estado de Oaxaca Así nos vamos caminando pariente Música 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 Música